Su amor de mi vida y de mi noche me acordó ¿Cómo sabes qué? Hace el proceso pude comprender Que la fe de Dios nunca me cabe ser En mi coqueta, en vuestra hija Y su presencia me acompañaría Y se me faltó Pero no me sé Que se va ganando Pero no sé Dígame que te lo puedo Pero no me sé Que se va ganando Y me acordó en tu vida Y el promedio de estar conmigo hasta aquí De tu amor me acordaré En mi coqueta, en mi coqueta 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 Y tu coqueta, en mi coqueta Y el promedio de estar conmigo hasta aquí Y el promedio de estar conmigo hasta aquí Que no es que se adoran, se adoran, se adoran, se adoran ¡Vamos! Son pecados que no dejen se adoran Son pecados que sigan progresando ¡Ay, ay, 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 ay! Mira En una ocasión a mí me quitaron todos En una ocasión se fue todo el mundo de mi vida No había nadie Estaba sola Con mi esposa y con mis hijos No era que las personas querían ir Serían que tenían que pasar el proceso sola ¿Sabes qué? En un momento le cuestioné al Señor ¿Dónde tú estás? ¿Qué pasó? Si yo te canto Si yo te adoro ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está mi familia? Me desesperé No quería cantar Llegaba a los lugares sonriendo Como si nada pasara a mi alrededor Y hay personas llorando en este lugar Pero ¿sabes qué aprendí? Que los procesos no son para detenernos Los procesos no son para matarnos No, no, no Los procesos son Para que vas a comer No, 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 no cosa me atribulaba. Ahora, ahora yo me derrilo a lo que venga, porque aprendí que yo no defiendo del hombre, que yo defiendo totalmente del que está en los cielos. Mira, los otros días me decían, hay alguien cuestionando tu alabanza. Y yo le dije, ¿de verdad? ¡Ay, qué bueno! Porque mientras él me está haciendo la guerra, yo me estoy multiplicando en la presencia del Señor. ¿Sabes qué pasa, jovencín? Que muchos critican la gloria, pero no conocen tu historia. Porque me sigan criticando, pero no seguirán cantando que me falten todo. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan todos! ¡Fueron la presencia! ¡La presencia! ¡Aplausos! 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 ¡ ¡Voy a seguir provocando! ¡Voy a seguir! Porque, linda, y la gente secreta, los ministerios no sufren. Se creen que no lloran. Pero un día me levanté. Y le dije, ¡Ah, tú me estás atacando por los sentimientos! Porque soy floja de sentimientos. Cualquier cosa me lo he aprendido. Ahora yo te puedo hablar aquí. Que pasé por tantos procesos. Procesos de las cuales nadie sabía solamente el Espíritu Santo, mis hijos. Yo, ¡ay, qué gozo! ¿Sabes qué era tener que lavar la ropa de noche con un cubito de agua? El Espíritu Santo, por un lado y yo por el otro, escribiendo. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? No había nadie. No había nadie. A veces no las poníamos húmedas. Y podía escuchar los rumores diciendo, ¡Ay, qué mal duelen! ¡Ay, qué mal duelen que mi pena! Eso lo había dicho. Pero, ¿sabes qué? ¡Vuelve silencio! ¡Vuelve silencio! Y le dije, Señor, te vas a hablar por nosotros. Yo voy a sacar mi vidente en esta noche. ¿Sabes qué? ¿Dónde estaban cuando mis hijos se acostaban sin comer? ¿Dónde estaba la gente? Por eso critican la gloria, pero no conocen mi historia. Yo me decidí desde ayer. Hablaba con Kevin en el cuarto. Y le decía a Kevin, ¡Que se vaya tú el que quiera! ¡Ahora sí que la canto con más fuerza! ¡Que nos llamen locos! ¡Pero tú y yo vamos a seguir cantando! ¡Que me falte todo! ¡Que me falte todo! Mira, mientras venía de camino, ahí está Yurri. Comencé a hablar con ella. Y le decía, ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y para que tú veas que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace como sea. Y yo le decía, ¿Por qué tenemos que pasar por tanto dolor? ¿Por qué? Y ahí comenzó el Espíritu Santo hablando. Y me fui a ese dolor porque no había boligrafo. En mi dolor te voy a cantar. En mi dolor te voy a exaltar. En mi dolor, en mi dolor. Y comencé a escribirlo antes. En mi dolor, en mi dolor, en mi dolor, en mi dolor. Y ahora cuando yo, voy a dar mi mejor amor, Dios. ¡Aleé! ¡Aleluya! Hoy yo te lo traigo al... al vos, para que le dé cariño. Porque siempre escribo en los coros de las alabanzas, y él es el que termina los. Pero, ¿sabes qué? Decidimos aguantarnos más fuerte de la mano. Y aunque los vientos soplen, vamos a estar sostenidos. Muchos pudieron dictar una palabra de que mi matrimonio se caía en el proceso. Pero con fuego a taparnos arrastramos y le dijimos, proceso, prepárate, porque este proceso, él y yo, lo pasamos, adorando, 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 adorando. Cogele la mano, que te quede agarrado y con este enredo. Y dile, ese proceso que te soporte adorando. Háblale, háblale a tu proceso, aprévate, dile sopórtame, 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 háblale. Quiero una cantidad, son míos, pero ¿por qué ellos gritan así? ¿Por qué tú tienes que gritar tanto, negra? ¿Cómo te nació? ¿Cómo? Vean, acá, pero es mi amigo. ¿Cómo, cómo te nació? ¿Por qué nada? No sé por qué se va a callar. Porque a vosotros le molestan, cuando nací, ¡súbela! 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 Con esto me entraba marcada. ¿Por qué me voy a callar? Además de que nací gritando, cuando estaba en el mundo, ¡jale lucha! Me metí en la discoteca.